Medellín, todos por la vida. Los invitamos muy especialmente este lunes 8 de diciembre para que nos acompañen en el recorrido del Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas, que este año se hace en la zona del río, en el mismo recorrido que tiene el desfile de silleteros, desde el puente de Guayaquil hasta la zona de Plaza Mayor. Tendremos 800 artistas desfilando con comparsas locales y nacionales que harán una celebración a los mitos, y muy especialmente este año a los mitos y a los momentos de la noche, con un cierre, un espectáculo que mezcla circo, danza y teatro frente al edificio Inteligente de Empresas Públicas de Medellín. Una oportunidad muy especial para celebrar este evento tradicional de la ciudad de Medellín. El desfile arranca a las 7 de la noche del punto cero, que es en la avenida regional con el puente de Guayaquil, y esperamos estar terminando sobre las 9 de la noche en la zona de Pies Descalzos, frente al edificio de Empresas Públicas de Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín. Medellín. Medellín.